Música Música Aunque el tiempo te deje heridas En mis brazos podrás curarlas Si me dejas entrar en ti Yo te daré mis días para sanar en las Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar hasta el final Aunque no sientas mi mirada Aunque no estés al lado mío No renuncio a este amor Mi corazón no se da por vencido Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad Yo te voy a cuidar Yo te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Eeeh, hasta el final Eeeh, hasta el final Ey, hasta el final Hasta el final Eeeh, no, no ¡oh! Yo no, te voy a amar hasta el final No te voy a amar hasta el final